Última fecha de la B Metropolitana, momento de saludar a los protagonistas, en este caso Sebastián Gómez. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el análisis de este partido frente a Platense, ¿no? Un rival duro que salió a ganar, necesitaba los puntos y más allá de que apretaron el segundo tiempo, no alcanzó. Sí, creo que encontraron el gol demasiado rápido y como dijiste vos, ellos necesitaban urgentemente los tres puntos y al encontrarse en ventaja tan rápido se hizo muy complicado. Después salimos en el segundo tiempo a presionar un poco más, pero bueno, es una cancha muy difícil y ellos manejaron menos tiempo. Más allá de esta derrota, creo que un final de temporada para Guadurquiza, que se puede calificar de positivo, tal vez esperaba un poco más, ustedes como plantel, tal vez esperaban estar un poquito más arriba, pero una temporada más en la primera B Metropolitana, sobre todo con una mejoría en el ánimo y en lo futbolístico, ¿no? Sí, sí, hemos terminado bien, la verdad que hoy caliente porque queríamos terminar sumando puntos, pero bueno, en el balance general creo que hemos mejorado y contentos porque pudimos lograr mantenerlo en la categoría. En lo personal, Seba, bueno, tuviste momentos en que Portanova te utilizó como defensor, has jugado bastantes partidos, también en tu posición natural, claro, como en el día de hoy, ¿cómo evaluás esta temporada para vos? Sí, no, una posición nueva para mí, pero bueno, había circunstancias que me lo pidió y uno trató de hacerlo lo mejor posible. Y después el balance creo que me costó mucho al principio, no tuve un buen campeonato y después creo que a poquito nos fuimos acomodando y bueno, en las últimas fechas creo que anduvimos en general un poco mejor todos. Bueno, gracias Sebastián por tu tiempo y lo mejor para vos, como sea en Guayorquiza y que ojalá que siga desempeñándote. Y sobre todo, gracias por la entrega que siempre nos dicen los hinchas del fútbol. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.